Bueno, al final nos ha costado un poco entrar en el partido, se nota que nos habían estudiado y nos estaban apretando bien nuestra salida a balón, aprovechando nuestros fallos, pero bueno, creo que por otro lado, la primera vez que nos ponemos con el marcador en contra y hemos sabido, por así decirlo, empatarlo, pero bueno, luego también la segunda parte nos ha costado un poco, pero bueno, por lo menos sumar un punto que eso luego también nos ayuda. Bueno, al final también creo que aquí es donde se ve que somos un equipo, que cuando las cosas no te salen bien tienes que estar unido e intentar juntarte como equipo. Bueno, con ganas ya pensando en el próximo partido, intentar sacar los tres puntos ahí con la misma confianza que veníamos de atrás. Al final ha sido mucha ilusión, sí es cierto que ha sido en el empate y tenía que coger balón rápido, pero bueno, muy feliz y espero poder meter mucho más aquí. Muchísimas gracias, que esperemos que sigan así con nosotros, que estamos encantados y que nos alientan mucho y que muy feliz de que estén ilusionados con nosotros en este camino. Gracias. 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 Gracias.